... Tenemos la costumbre, primero las manos, apretárselas, acariciárselas, potear con los dedos, luego vienen los besos, los besos se dan con los labios y depende de donde beses dan más o menos gusto. Te pongo un ejemplo, tú a mí me besas en la mejilla, y eso a mí me gusta, pero es como si me besara un pariente o un amigo, es decir, como ya tengo costumbre, se disfruta menos, pero luego yo cierro los ojos y tú me besas en los párpados. Ahí ya gusta más, un tío tuyo no te besa en los párpados, ¿entiendes? Primero me besas en los párpados y luego me besas en los labios, primero besos pequeñitos, y luego ya besas en la corte. ¿Pero por qué te pudo? No me hables de estas cosas, ¿no ves que hago la palanca con la punta del pijo y me voy pa' bajo? Mira, cojito pa' toda la vida. ¡Viva el trotante!